Ahora que estás a punto de elegir en dónde estudiarás la prepa, seguro te estarás preguntando, ¿a cuál escuela debo entrar? Desde el 1 de septiembre de 1966, surgió el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Nº 21, Álvaro Obregón Salido, al que todos llamamos CEDETIS 21. La combinación de años de experiencia y un espíritu joven, hacen del CEDETIS 21 una de las preparatorias técnicas más reconocida en el estado. Y es que al estudiar en el CEDETIS 21, tienes una ventaja, pues al mismo tiempo que haces la prepa, cursas una carrera técnica de alto rendimiento. Por eso cuando egresas, puedes trabajar o seguir tus estudios universitarios. Los estudiantes en el CEDETIS 21 se destacan constantemente por obtener primeros lugares tanto estatales como nacionales en la prueba Planea Antes Enlace, en prototipos tecnológicos y concursos de robótica, así como festivales académicos, culturales y eventos deportivos. El CEDETIS 21 es miembro del Sistema Nacional de Bachillerato, lo cual acredita que somos un plantel con un elevado nivel de calidad, tanto en los planes y programas de estudio ajustados por competencias. Docentes capacitados en su área de competencia, instalaciones adecuadas a cada proceso de aprendizaje según la carrera que elijas, así como una organización de la vida escolar apropiada para el aprendizaje escolar. Todos los alumnos del plantel obtienen además la certificación en habilidades de Microsoft durante su paso por segundo semestre. Con seis opciones de carreras técnicas para elegir, el Bachillerato Tecnológico de CEDETIS 21 te ofrece mucho más que una prepa. Si te interesa lo relacionado a nóminas e impuestos, la carrera de técnico en contabilidad te capacita para realizar el registro de las operaciones contables de empresas comerciales y de servicios. La carrera de técnico en electrónica es para ti que te gusta conocer más sobre el funcionamiento, la reparación y mantenimiento de sistemas y aparatos eléctricos y electrónicos. La carrera de técnico en mantenimiento industrial te capacita para fabricar piezas mecánicas y utilizar máquinas y herramientas de diversos tipos para trabajar en el mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas y equipos. Si te llama la atención el campo de la salud, puedes elegir la carrera de técnico en laboratorio clínico, en la que aprenderás cómo se realizan los procesos básicos que incluyen la toma de muestras en pacientes, el análisis y el diagnóstico clínico. La carrera de técnico en mecatrónica te capacita para detectar anomalías en procesos de producción automatizados, realizar mantenimientos correctivos, además de otras actividades relacionadas con los sistemas de producción. La carrera de técnico en administración te prepara para reclutar, integrar, organizar, desarrollar y evaluar al personal de una empresa para su mayor eficiencia y rendimiento en el campo de trabajo. Ser reconocida como la mejor prepa técnica en el estado es por algo, claro, porque el Cebetis 21 te ofrece un ambiente que favorece tu aprendizaje en nuestras aulas, laboratorios y talleres. Además, te permite realizar diversas actividades complementarias que incluyen danza folclórica, ajedrez, música, fotografía, pintura, dibujo, rondalla, teatro y creación literaria, entre otras. Si te gusta el deporte, también podrás encontrar espacios acondicionados para que desarrolles al máximo tu potencial, practicando fútbol americano, béisbol, básquetbol, banderitas y equipos de porras. ¿Aún no te decides? Ahora es momento de elegir la escuela que te ofrece mucho más. Elige las ventajas que te ofrecemos para encontrar trabajo e ingresar a una carrera universitaria. Prepárate mejor y elige al Cebetis 21. ¡Atrévete a ser un toro! Un estudiante del Cebetis 21, gente de trayectoria y éxito. Orgullosa de formar parte de la mejor preparatoria técnica del estado. Cebetis 21. Mucho más que una prepa. ¡Únete a nosotros!